¿Cómo afrontáis este partido? ¿Cómo afrontáis desde el punto de vista del ambiente que está un poco enrarecido ahora mismo aquí en la cultural? Hola, buenos días. Sí, afrontamos el derbi de la misma manera que afrontamos todas las semanas, con una tranquilidad y con el trabajo que hacemos diariamente. Y sí, es importante para la ciudad el derbi, pero bueno, tenemos que tener esa tranquilidad que tenemos todas las semanas, trabajar como estamos trabajando día a día, como si fuera un partido más, y cuando se vaya acercando el partido intentaremos tomarnoslo y darle mayor importancia. Sí, después del partido de ayer sí que es cierto que nos fuimos tristes y cabreados, ¿no? Porque al final sabemos que no hicimos un buen partido, donde la gente se fue cabreada a casa, es más, yo entiendo a la gente que se fuera así, porque el equipo también nos fuimos a casa cabreados y bueno, de cara a esta semana intentaremos revertir la situación e intentaremos que la afición esté conforme con el equipo y nos aplauda al final del partido. Hola, Liberto, buenos días. ¿Por qué entiendes que tiene razón la afición? ¿Por qué os vais todos tan enfadados? ¿Qué no funciona? Bueno, ayer sí que es cierto que el primer gol que nos mete el Fuenlabrada, el 0-1, en el minuto 2 del partido, nos hizo mucho daño. A partir de ahí vamos a corriente, sí que es cierto que fuimos dominadores del partido, aunque no tuvimos esas ocasiones claras que sí que tuvimos otros partidos. Generamos varias situaciones de centro, remate, córners, faltas y bueno, al final rascamos un punto. No olvidemos que el Fuenlabrada es un equipo que está cada año peleando por subir y es difícil ganar cada partido en segunda división B y bueno, entiendo como te digo antes a la afición que se sintió molesta con el equipo, que al final sabemos nosotros mismos y nos vamos nosotros primero enfadados a casa porque no jugamos bien y bueno, ya te digo, ya pensando en la Ponferradina en intentar revertir la situación y que se vaya la gente contenta a casa. ¿Hay sentimiento dentro del vestuario que el derbi puede suponer el mejor antídoto para todo lo que sucedió ayer en el Reino de León? Bueno, sí, es cierto que si ganamos a la Ponferradina, que estamos con muchísimas ganas y mucha ilusión de poder hacerlo, va a ser un plus importante tanto para el equipo como para la gente y estoy seguro de que vamos a ir a ganar a Ponferrada y con toda la gente que va a ir allí se va a ir contenta a casa y seguro que vamos a hacer un muy buen partido para poder sacar los tres puntos. Es un partido más, Gilberto, el de Ponferrada. ¿Os han contado a los que habéis venido este año lo que significa para ambas aficiones ese encuentro y además con los dos equipos, bueno, la Poffe como líder y la Cultura como aspirante? Sí, bueno, eso de aspirante yo creo que queda en segundo plano en este tipo de partidos porque al final cuando es un derbi da igual como estés en la tabla de clasificación, vamos a intentar eso, vamos a intentar ganar, sabemos que va a ser difícil porque la Ponferradina tiene un gran equipo pero bueno, nosotros tenemos una gran plantilla, le hemos demostrado muchos partidos y bueno, vamos a salir a ganar. Pues bueno, lo mismo, habláis sobre todo la gente que venís de fuera de un partido más porque lo pensáis, porque no tenéis el conocimiento, porque entendéis que partidos de tanta rivalidad se ganan así sin darle demasiada trascendencia o el que más ponga, el que más lo sienta tiene más ventaja, Gilberto. Yo te digo que es un partido más porque hay que afrontarlo de la misma manera, contra el Barça, contra el Unionistas hay que afrontarlo de la misma manera, sabiendo que para la gente es un derbi y que bueno, y que si se gana va a dar ese plus a la afición para poder y seguir creyendo en el equipo como lo estaba haciendo durante anteriores partidos. El equipo venía parecido, ¿no? El recuperado en su fútbol, los resultados, ¿por qué ayer cayó? ¿Por qué os cuesta tanto rivales que se encierran, que defienden con muchos jugadores? Recuerdo el partido de Las Palmas, ¿no? Fon Labrada también en la Copa del Rey. Ese talón de Aquiles, ¿cómo atacar a defensa que defiende con mucha gente? Bueno, no hay que olvidar que Fon Labrada es un gran equipo que viene todos los años peleando por subir y sí es cierto que nos marcaron el gol y a partir de ahí se encerraron atrás. Es difícil entrar por esas líneas, ¿no? Pero bueno, a raíz de creer y que el equipo nunca se rinde pues conseguimos un empate que bueno, al fin y al cabo miramos el vaso medio lleno y sumamos un punto más. ¿Cómo entiendes, Liberto? Lleváis siete jornadas sin perder, cuatro victorias, tres empates. De las mismas, sois casi el equipo que más habéis sumado. ¿Cómo entiendes que la afición no esté conforme? Te incluso doy alguna respuesta. ¿Es por la inercia del descenso de segunda división y las ganas de volver? ¿Es porque el grupo es grande? ¿Es porque la gente no tiene paciencia? ¿Desde dentro cómo vivís? Que decís, coño, pues estamos ahí y esta gente no sirva. Ya te digo, nosotros somos los primeros que cuando no hacemos un buen partido lo reconocemos y nos vamos enfadados a casa. Y bueno, entendemos a la parte de la afición, que la gente va al estadio a comprar una entrada para ver a su equipo ganar, jugar bien. Y bueno, ayer precisamente no hicimos nuestro mejor partido. Pero bueno, ya te digo, es totalmente comprensible y vamos a intentar trabajar más de lo que venimos haciendo para poder ganar a la Conferradina. Alberto, ¿alguien del club os ha dicho la importancia y la trascendencia que es un derbi cultural con Ferradina o con Ferradina cultural en este caso? No, no, no ha venido nadie a hablarnos de ninguna importancia del derbi, pero que nosotros ya la sabemos, ¿no? Al final es un derbi, que los derbis son calientes, pero bueno, ya te digo, tenemos que trabajar con la misma tranquilidad que trabajamos durante toda la semana, como si fuera un rival más y a partir de ahí salir a ganar e intentar jugar bien y sobre todo convencer a la afición. ¿Habías vivido alguno dentro de tu trayectoria deportiva? ¿Algún derbi, claro, con Flavina cultural no, algún derbi dentro de tu zona futbolística anteriormente? Sí, sí, he vivido un Castellón-Villarreal, un Elche-Hércules, que son bastante calientes y bueno, sabemos de la importancia de los derbis, pero ya te digo, hay que tener tranquilidad y afrontarlo como un partido más. Preocupa sobre todo más el juego que está ofreciendo el equipo, la veracidad del juego dentro del campo, todo eso se habla dentro del vestuario. Bueno, nosotros ya te digo, estamos con ganas de intentar jugar mejor que ayer. Sabemos que no hicimos un gran partido, sí que es cierto que teníamos a un rival muy potente delante y que a raíz del primer gol se nos encerraron atrás y es difícil entrar. Pero bueno, tenemos que tener tranquilidad, paciencia y seguir trabajando día a día para así sacar los resultados. ¿La unidad dentro del vestuario para ir todos a una existe en estos momentos? Sí, sí, nosotros estamos a muerte con el entrenador. Tiene muchísimas ganas de revertir la situación de ayer. Tampoco hay que alarmarse demasiado porque al final estamos a cuatro puntos del líder y bueno, vamos a intentar cambiar el juego de ayer. Hablamos de ti. ¿En qué momento estás, entras, sales? ¿Qué te falta, entiendes, para tener esa continuidad de aceleronza, Alberto? Bueno, es cierto que ayer personalmente yo no estuve a mi máximo nivel como vengo haciendo durante varios partidos y bueno, intentaré trabajar para estar mucho mejor durante otras jornadas y bueno, ¿cómo me veo? Sí que es cierto que a todo jugador nos gustaría tener esa continuidad que necesitamos para tener la confianza durante el campo para hacer varias acciones pero bueno, esa continuidad hay que ganársela y bueno, yo trabajaré día a día para intentar seguir jugando estar en el once y para que el míster vea que ya estoy ahí.